Muy bien, muy buenos días con todos, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, es un placer estar con ustedes una vez más compartiendo por este medio. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia, por favor estar atentos. Doménica y Macaña. Presente. Doménica, usted la clase anterior ingresó tarde, ¿verdad? No. Es que no la tengo presente. Natalia Valentina. ¿Dónde está? Martín Ceballos. Presente. Muy bien, ¿Doménica Galeas? ¿Doménica Galeas? ¿Dónde está? Micala Baloto. Presente. Juan Lazo. Presente. Así está. José Pilaguano. José Pilaguano. Melanie Ponce. Presente. Muy bien. Isabela Segovia. Isabela Segovia. Isabela. ¿Dónde está? Emily Traves. Presente. Emily, usted ingresó a la clase anterior. Sí, profe. Micaela Velasco. Presente. Y Isabela Villavicencio. Presente. Muy bien. Entonces, están presentes. Doménica y Macaña. Martín Ceballos. Micaela Gualotto. Juan Lazo. Melanie Ponce. Emily Traves. Micaela Velasco. Y Villavicencio. ¿Alguien me falta por nombrar? ¿No? Muy bien. Vamos a compartir pantalla. ¿Observan todos? ¿En este momento observan todos? Sí. Sí, profe. Ya, muy bien. Bueno, antes de iniciar la clase, no sé si alguien o de los estudiantes, ¿quién ha ingresado a realizar la prueba? ¿Nadie? Yo, profe. ¿Quién dice yo? Yo, no. Micaña. ¿Ya resolvió la prueba? Sí, ayer. ¿Y cómo le fue? No sé, no me salió la nota. Voy a ver. Bueno, a los que no han presentado aún, la prueba va desde la página 146. Desde la página 146 a la página 169. ¿Sí? Los que no han resuelto la prueba. ¿Cuánto? 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 Dígame. ¿Cuánto? 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 Página 146 a la página 168. Bueno, a Juan Lazo, que no tiene libro, va desde la conversión de grados a minutos, de minutos a segundos. ¿Sí? Desde ahí. Va eso. Luego les va noción de eventos y experimentos, medida de tendencia central, equivalencia de fracciones, relación de orden entre fracciones y adición y sustracción de fracciones. ¿Sí? Hasta adición y sustracción de fracciones va. 168, ¿proque es cierto? 169. Pero, ¿me puede repetir otra vez? A ver, Juan. La conversión de grados a minutos, es decir, grados sexagesimales. ¿Sí? Noción de eventos y experimentos. Medidas de tendencia central, que es la mediana, la media, la moda, medidas de tendencia central. Profe, ¿puedes repetir las páginas? Páginas desde la 146 a la página 169. Ajá, continuamos, Juan. ¿Equivalencia de qué? Medidas de tendencia central, luego viene, Juan, equivalencia de fracciones, equivalencia de fracciones, relación de orden entre fracciones, y adición y sustracción de fracciones. Ok, profe. Ya. Profe, de la 146 a la... A la 169. Bueno, esto de relación entre fracciones, equivalencia entre fracciones. y adición y sustracciónes. Hay más en la prueba, ¿sí? Ya revisé la prueba de Doménica. Muy bien, vamos a continuar. Por favor, estar atentos al resumen que les voy a dar, que está prácticamente la mayoría de lo que va para la prueba, ¿sí? Solamente está, en el resumen que les voy a dar, solo está lo de la unidad número 6, que empieza desde la equivalencia de fracciones. Entonces, por favor, estar atentos. Recordemos las indicaciones que deben de seguir. Bueno, solo quiero resaltar que deben de mantener la cámara encendida. Recordemos lo que hemos visto, vimos lo que es la equivalencia de fracciones. Recuerde que dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma fracción. Por ejemplo, tres cuartos y seis octavos son fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque, fíjense, tenemos la unidad que es exactamente este rectángulo, se dividió en cuatro partes y coloreamos tres. Sí, fíjense, esta es la fracción coloreada de esta unidad, que representa tres cuartos. Ahora, si yo divido a esa misma unidad en ocho partes iguales y coloreo seis partes, fíjense que representa exactamente la misma porción coloreada. Entonces, ellas dos son equivalentes. ¿Sí? Vimos también cómo amplificar y simplificar fracciones. Recuerde que para amplificar una fracción lo que tengo que es multiplicar por un número. ¿Sí? Y para simplificar debo dividir tanto el numerador como el denominador por una misma cantidad. ¿Sí? Multiplicar, dividir. Amplificar, simplificar. ¿Sí? Para amplificar debo multiplicar y para simplificar debo dividir. ¿Sí? Importante esto que lo recuerde. Bueno, con esta amplificación y simplificación yo puedo determinar cuándo dos fracciones son equivalentes. ¿Sí? Fíjense, cómo yo determino que estas dos fracciones son equivalentes. Bueno, convirtiendo a estas dos fracciones a una fracción que sea totalmente igual. ¿Sí? Fíjense, a la fracción tres cuartos yo la puedo amplificar multiplicándola por dos. Si yo multiplico por dos al numerador y al denominador, yo obtengo seis octavos. Entonces, por esa razón, son equivalentes. ¿Sí? Puedo utilizar la amplificación y la simplificación para verificar si son o no son equivalentes. Es decir, si no observan directamente que sean o no equivalentes, puedo utilizar la amplificación para comprobar. ¿Sí? O la simplificación para comprobar la equivalencia entre fracciones. Entonces, recuerden cómo amplificar y cómo simplificar. ¿Qué quiere decir la amplificación y qué quiere decir la simplificación? Recuerden, la amplificación de una fracción, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Se debe multiplicar tanto al numerador como al denominador por el mismo número. Para la simplificación se debe dividir. ¿Sí? Martín, ¿qué es una fracción homogénea? La fracción que tiene un número, un mayor numerador. No. Martín, ¿qué es una fracción homogénea? Es cuando tiene un menor denominador. Es cuando tiene un igual numerador. ¿Igual qué? Igual denominador. Recuerden, las fracciones homogéneas son aquellas que tienen igual denominador. Igual denominador. Es decir, igual, el numerito que está en la parte de abajo debe ser igual para que sean homogéneas. ¿Sí? Recuerden, fracciones homogéneas igual denominador. ¿Y cómo comparo fracciones homogéneas? Bueno, cuando tengo fracciones homogéneas es sencillo comparar fracciones. Solo debo comparar los numeradores. Solo debo comparar los numeradores. ¿Sí? Recuerden que la abiertura va hacia el número mayor. ¿Sí? Con respecto al símbolo de relación, recuerden que la abiertura de este símbolo va hacia el número mayor. ¿Sí? Para comparar fracciones heterogéneas, recuerden que las fracciones heterogéneas son las que no tienen igual denominador. Para comparar este tipo de fracciones, lo que tengo que es amplificar a las fracciones. Es decir, convertir a las dos fracciones a un común denominador. A un común denominador. ¿En este caso qué se hizo? Bueno, multiplicamos a la fracción dos tercios por cuatro. Y a la fracción tres cuartos por tres. Tres cuartos por tres. ¿Sí? A multiplicar dos tercios por cuatro, tanto el numerador como el denominador, obtengo ocho doceavos. Y a multiplicar tres cuartos por tres, tanto el numerador como el denominador, obtengo nueve doceavos. Fíjese que estas fracciones heterogéneas yo las convertí ahora a fracciones homogéneas. Es decir, que tienen igual denominador. Como tienen igual denominador, yo puedo comparar sus numeradores. Y así verificar qué fracción es mayor a quién. ¿Sí? Entonces, como las convertí ya a homogéneas, comparo los numeradores. Comparo el ocho con el nueve. ¿Quién es mayor? El nueve. Fíjese que la abiertura va hacia el número nueve. ¿Entendido? Este es uno de los métodos, que es amplificar. El otro método es utilizar la multiplicación de los números cruzados. En este caso multiplicamos dos por cuatro, da ocho. Tres por tres, nueve. Comparamos los dos resultados. La primera multiplicación con la segunda multiplicación. Como tenemos que ocho es más pequeño que nueve, entonces dos tercios es más pequeño que tres cuartos. ¿Sí? Recuerden los dos métodos. Pueden utilizar este método o este método que es el método cruzado. ¿Sí? Continuamos. Y realizamos cada uno de estos ejercicios. Recuerden que para realizar este ejercicio, ¿qué se hizo? Bueno, transformamos a las fracciones a un común denominador. ¿Sí? A la fracción un medio la multipliqué por tres, tanto el numerador como el denominador. Y a la fracción un tercio multipliqué tanto el numerador como el denominador por dos. Al multiplicar cada una de estas fracciones, ¿qué se obtuvo? Bueno, tres sobre seis y dos sobre seis. Comparamos los numeradores, ¿sí? Para ver qué fracción es mayor. Pero en este caso lo que nos piden es ver en cuántas partes iguales se divide el pastel. Bueno, en este caso fueron seis partes iguales en las que se dividió el pastel. Tres comió Santiago, dos comió Alba. ¿Cuántas sobró? Sobró una. Sí, bueno, se respondieron cada una de estas preguntas en las clases anteriores con más detalle. De igual forma se compararon estos pares de fracciones utilizando el método cruzado. Y fíjense en la relación de orden con tres fracciones. Es importante esto porque esto les va para la prueba. Les va a salir de igual forma tres fracciones, algo similar a esta, y van a tener que comparar las tres fracciones. ¿Qué van a hacer? Bueno, en primer lugar, van a transformar a las fracciones que son heterogéneas a homogéneas. Fíjense que estas tres fracciones son heterogéneas. ¿Por qué? Porque tienen distintos denominadores. ¿Qué hago? Convierto a las fracciones a fracciones homogéneas. Para transformarlas a fracciones homogéneas o que tengan un común denominador, lo que hago es realizar el mínimo común múltiplo de los denominadores, el mínimo común múltiplo de los denominadores, para conocer quién es el común denominador. Entonces, al realizar el mínimo común múltiplo de los denominadores, obtuvimos que seis es el común denominador que deben de tener todas las fracciones. ¿Sí? Entonces, bueno, la fracción del medio, la fracción del medio, ya tiene como denominador el número seis. Entonces, a esa no la transformo. Transformo a la primera fracción y a la última fracción. La primera fracción, para que el tres se convierta en seis, ¿qué debo hacer? Multiplicar por dos. Entonces, debo amplificar a la fracción multiplicando por dos, tanto al numerador como al denominador. Al multiplicar por dos, obtenemos diez sobre seis. ¿Sí? Entonces, esta es la fracción que voy a utilizar para compararlas. Luego, la última fracción es cinco medios. ¿Qué debo hacer para que este dos se convierta en seis? Bueno, ¿debo multiplicar por quién? Por tres. Al multiplicar por tres, tanto al numerador como al denominador, obtenemos la fracción quince sobre seis. Y luego, si comparamos las tres fracciones, ¿esta fracción quién es? Diez sobre seis. Esta es cinco sobre seis. Y esta es quince sobre seis. Ordenamos desde el más pequeño hasta el más grande. Bueno, como esta es diez sobre seis, esta es cinco sobre seis, y esta es quince sobre seis, el numerador más pequeño es este. Sería la primera fracción, que la más pequeña es cinco sobre seis. Luego, la siguiente fracción, ¿quién es? Diez sobre seis, que es exactamente cinco tercios. Por eso colocamos acá cinco tercios. Y por último, quince sobre seis. ¿Por qué? ¿Por qué cinco medios? Porque es quince sobre seis. Quince es el numerador más grande. Desde el más pequeño hasta el más grande. Bueno, en este caso, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque teníamos fracciones totalmente homogéneas. Es decir, el denominador, todos los denominadores son iguales. Lo que hacemos es comparar los numeradores. Y ubicamos desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Quién es el más pequeño? Dos. Entonces, aquí quedaría dos, sept. Luego le sigue cuatro séptimos. Aquí le quedaría cuatro séptimos. Y luego seis séptimos. ¿Sí? Entonces, importante esto porque les va para la prueba. Recuerden, cuando hay fracciones con distintos denominadores, o fracciones heterogéneas, las debo convertir a fracciones homogéneas, realizando el mínimo común múltiplo, para conocer el común denominador que deben de tener las tres fracciones. ¿Sí? Continuamos. ¿Cómo se suman fracciones homogéneas y heterogéneas? Bueno, en primer lugar partimos con las más sencillas, que son las fracciones homogéneas. Para sumar o restar fracciones de igual denominador o fracciones homogéneas, se suman o restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Este es el caso más sencillo de la suma de fracciones. Cuando tenemos igual denominador, conservo el denominador y sumo los numeradores. Conservo el número que está en la parte de abajo y sumo los que están en la parte de arriba. En este caso, ¿qué es sumo? Si fuese resta, restamos. ¿Sí? En el caso de las fracciones heterogéneas, sí es un poco más trabajoso. ¿Sí? ¿Qué se debe hacer? Bueno, para sumar o restar fracciones heterogéneas, se reducen las fracciones a un común denominador por cualquier método. Bueno, ¿cómo se reducen? Bueno, lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Amplificamos las fracciones para convertirlas a un mismo, a un común denominador o convertirlas a homogéneas. ¿Sí? Bueno, yo les expliqué en la clase anterior cómo realizar estas operaciones, ¿sí? Utilizando el mínimo común múltiplo. Fíjense, estas dos fracciones son heterogéneas. En primer lugar, vemos cuál es el mínimo común denominador de ellas dos, de ellas dos, ¿sí? En este caso, el mínimo común denominador es 24. Entonces, amplifico la primera y segunda fracción. Es decir, convierto al 3 en 24 y convierto al 8 en 24. ¿Por qué número debo multiplicar? Bueno, eso lo vimos en la clase anterior. Y les expliqué este método. Fíjense, tenemos 3, un tercio, más un octavo. El común denominador es 24. Entonces, ¿por qué debo multiplicar un tercio para convertirlo en 24? Bueno, lo multiplico por 8. Al multiplicar por 8 tanto al numerador como al denominador, me quedaría 8 veinticuatro agos. Y un octavo, para multiplicar, para obtener en el denominador el número 24, multiplico tanto al numerador como al denominador por 3. Al multiplicar por 3, ¿qué obtenemos? 3 veinticuatro agos. Y como estamos sumando, pues sumamos. Me quedaría, como son fracciones homogéneas, ya son homogéneas, coloco el mismo denominador y sumo los numeradores. Me quedaría 11 veinticuatro agos. ¿Sí? O simplemente pueden utilizar este método, que bueno, les puede resultar un poco más complicado que esto. Bueno, esto es importante, sumar, cómo se suman las fracciones, que lo tengan siempre claro. ¿Sí? Recuerden siempre utilizar el mínimo común múltiplo de los denominadores en el caso en que sean fracciones heterogéneas. Muy bien, vamos. Y bueno, habíamos quedado en estos problemas. ¿Sí? Se completó acá. Esta fracción, ¿esta fracción quedó de qué forma? ¿Cómo quedó esta fracción? A ver. Tres quintos. Tres quintos. Dos quintos. Dos quintos. Había quedado dos quintos. Muy bien. Ah, me faltó realizar los otros ejercicios. Bueno, vamos a parar acá. Y me dan un momentico para continuar con los ejercicios, que es el dos, tres y cuatro. Vamos al ejercicio número dos. Sí, el ejercicio dos. Dice, resuelve las operaciones y simplifica el resultado cuando sea posible. ¿Sí? Ya les copio acá en pantalla para los que no tienen el libro, pero para los que tienen el libro, por favor, vayan trabajando. Leyendo el problema, el problema número dos. ¿Sí? Por favor. A ver, el ejercicio dos dice lo siguiente. Resuelva las operaciones y simplifica el resultado cuando sea posible. Entonces, en este lugar, en este caso, ¿qué se hizo? Bueno, se calculó el mínimo común múltiplo entre seis y dos. El mínimo común múltiplo es seis. ¿Sí? Bueno, esta fracción no la amplifico, pero a esta sí la amplifico. Entonces, ¿qué hago? A seis lo divido para dos y lo multiplico por tres. Seis dividido para dos es tres. Por tres, nueve. Por eso me quedó acá nueve. Sumo uno más nueve, diez. Diez sobre seis. Bueno, simplifico. ¿Por qué? Porque ambos números son divisibles para dos. Entonces, lo que hago es dividir al diez para dos y al seis para dos. Al dividir diez para dos, obtengo como resultado cinco. Y al dividir seis para dos, obtengo como resultado tres. Fíjense que acá, en este caso, lo están haciendo un poco más directo. ¿Sí? Acá lo están haciendo más directo sin necesidad de hacer paso por paso lo que hicimos en los ejercicios anteriores. ¿Sí? A ver, ¿cómo resuelvo el segundo ejercicio? Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de tres y de cuatro. ¿Sí? Entonces, yo voy a colocar acá. Por favor, ustedes vayan en sus cuadernos trabajando y realizando el mínimo común múltiplo de tres y de cuatro. Sí, cuando tengan el mínimo común múltiplo, por favor, me indican, me dicen la respuesta. ¿De cinco tercios y dos cuartos? No, acá. Exacto. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Recuerda que ese es el primer paso. Fíjense que son fracciones, ¿qué? Son fracciones heterogéneas. No tienen igual denominador. Entonces, el objetivo es convertirlas a fracciones homogéneas. Profe, ya terminé esa. ¿Ya terminó? Los demás. Sí, Profe. No, claro, Profe, ya terminé todita. Ya, a ver, ¿qué se hace en primer lugar? Se saca el mínimo común múltiplo de las dos fracciones, ¿sí? ¿Cómo se realiza el mínimo común múltiplo de los dos denominadores? Bueno, empezamos con el número primo número dos, ¿sí? ¿Será que el tres tiene mitad? Bueno, el tres no tiene mitad, permanece igual. ¿El cuatro tiene mitad? ¿Sí, no? Sí, dos. Que es dos, muy bien. Continuamos con el número primo dos. El tres no tiene mitad, se deja tal cual. El dos sí tiene mitad, que es el uno. ¿Sí? Bueno, ya no podemos utilizar el número primo dos, continuamos con el número tres. La tercera de tres es uno, y bueno, el uno sigue siendo uno. Entonces, ¿quién sería el mínimo común múltiplo entre tres y cuatro? Vamos a colocarlo acá. ¿Cómo calcula el mínimo común múltiplo entre tres y cuatro? ¿Quién es? ¿Cómo calcula el mínimo común múltiplo? ¿Por qué doce? Porque el doce le contiene al cuatro, porque cuatro... Porque cuatro por tres, dos y tres por cuatro, doce. Multiplicamos los resultados que están acá, dos por dos por tres, ¿sí? Al multiplicar dos por dos por tres, obtenemos doce. Muy bien. Entonces, el mínimo común múltiplo de los denominadores es doce. Entonces, ¿qué número va acá? ¿Qué número va allí? Bueno, allí va el mínimo común múltiplo, que es doce. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Bueno, este doce lo divido para tres, y el resultado lo multiplico para cinco. Doce dividido para tres, ¿cuánto es? Entonces, dividimos doce para tres. Entonces, recuerden que primero se divide. Entonces, dividimos doce. ¿Digo para tres es cuánto? ¿Cuál es el resultado? Cuatro. 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 Y el resultado lo multiplicamos por ese mismo denominador, ¿sí? Al multiplicar cuatro por cinco, ¿qué obtenemos? Veinte. Veinte. Entonces, ese es el numerito que va a ir acá, veinte. ¿Sí? Veinte. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, hacemos exactamente el mismo proceso, pero con esta fracción. A doce lo divido para cuatro, y el resultado lo multiplico por el numerador, que es dos. Doce dividido para cuatro, ¿cuánto es? Tres. 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 ¿Y lo multiplico por quién ahora? Por cuatro. No, 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 por el numerador. Ay, por cinco. ¿Por quién? Por cinco. No, no, por el numerador, numerador. Por dos. Por dos. Por dos. ¿Cuánto quedaría? Seis. Seis. Seis, muy bien. Doce dividido para cuatro es tres, y tres por dos, seis. Y ese es el numerito que va acá, ¿sí? Entonces, restamos veinte a veinte, le quito seis. ¿Cuánto es? Catorce. Catorce, muy bien. Y el denominador permanece igual, que es doce. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Bueno, simplifico. ¿Por qué debo simplificar? Para que las fracciones queden totalmente reducidas. Entonces, vamos a ir observando. Exacto. Vamos a probar primero con el número dos. ¿Sí? Entonces, dividimos para dos. Siete. Entonces, al dividir para dos, bueno, no voy a colocar la división, solo voy a colocar directamente el resultado. Sí. ¿Sí? Al dividir catorce para dos, ¿qué obtenemos? Siete. 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 Y... Siete. Al dividir el doce para dos... Seis. Seis. Muy bien. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Fíjense que cuando se divide al numerador por una cantidad, esa misma cantidad debe ser dividida para el número doce. Si yo divido al catorce para tres, al doce debo dividirlo para tres. Si en este caso dividimos para dos, entonces el doce lo dividimos para dos. ¿Entendido? ¿Sí? Vamos con el siguiente ahora. La siguiente fracción, de igual forma, tiene como común denominador, como el denominador cuatro y tres. Como son fracciones heterogéneas, debo calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es cuatro y tres. Bueno, ya calculamos el mínimo común múltiplo de cuatro y tres, que es exactamente doce. Entonces, en este caso, de igual forma que el anterior, es doce el común denominador. ¿Sí? O sea, aquí sería doce. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, realizamos exactamente el mismo proceso. Dividimos doce para cuatro. ¿Cuál es el resultado? Doce dividido para cuatro. Tres. Tres. ¿Lo multiplico por quién ahora? ¿Por qué no debo multiplicar? Por seis. Por seis. Muy bien. Multiplicamos por seis. Recuerde, dividimos primero y luego multiplicamos por el numerito que está en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, al dividir doce para cuatro es tres y el resultado lo multiplicamos por seis. Tres por seis. ¿Cuánto es? Dieciocho. 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 Muy bien. Dieciocho. Entonces, acá iría el número dieciocho. ¿Sí? Ahora vamos para el siguiente. Con la siguiente fracción. Hacemos exactamente el mismo proceso que se hizo acá, pero con la fracción dos tercios. Sale seis. A cuatro. Dividimos doce para tres es cuatro y el cuatro lo multiplicamos por el dos. ¿Cuánto es? Ocho. 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 Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué debemos de hacer? Restar los numeradores. Al restar los numeradores, es decir, dieciocho menos ocho, ¿qué obtenemos? Diez. Diez. Es importantísimo siempre observar el signo que está en la mitad de las fracciones. ¿Sí? Porque esa es la operación que nos indican que debemos de realizar. Ahora, me quedaría acá, doce permanece igual. ¿Sí? El denominador permanece igual. Ahora, ¿qué debo hacer? Simplificar. Dividir por un mismo número, tanto al denominador como al numerador. Cinco sextos. Entonces, ¿por quién dividimos? Por dos. Por dos. Muy bien. Al dividir por dos, al numerador, ¿qué obtenemos? Cinco. Al numerador, obtenemos cinco. Muy bien. Y al denominador, al dividir para dos, ¿qué obtenemos? Seis. Seis. Muy bien. Ese sería el resultado. ¿Entendido? Vamos con el siguiente ahora. Vamos a sacar el mínimo como un múltiplo entre seis y tres. Estas son fracciones que no son homogéneas, son heterogéneas. Entonces, en primer lugar es, en primer lugar, ¿qué debo hacer? Sacar el mínimo entre ellos dos, que es tres y seis. O sea, vamos a colocar acá tres y seis. Y realizamos la descomposición, sus factores primos, de ellos dos. Es decir, sacar el mínimo como múltiplo de ellos dos. Entonces, partimos con el número dos. ¿Será que el tres tiene mitad? No, no tiene mitad, permanece igual. ¿El seis tiene mitad? Tres. Tres. Que es tres, muy bien. ¿Continuamos con el número dos? No, con el tres. No, pasamos con el número tres, muy bien. Aquí es uno y aquí es uno. Entonces, ¿quién es el mínimo como un múltiplo entre tres y seis? Seis. 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 Seis, sí, multiplicamos. Dos por tres, ¿qué es exactamente? Seis. Multiplicamos, ¿sí? Multiplicamos, recuerden multiplicar. Entonces, el común denominador es, en este caso, seis. Seis. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora tengo que multiplicar seis por tres. No, es dividir, ¿sí? En primer lugar, dividir. Divido seis para tres, ¿cuánto es? Dos. Dos, así dos. Tres. Seis, divido para tres es? Dos. ¿Y luego qué hago? Multiplico por ocho. ¿Y luego qué hago? Multiplico por ocho, muy bien. Entonces, ¿qué me quedaría? Dieciséis. Dieciséis. Dieciséis, muy bien. Entonces, me quedaría dieciséis, ¿sí? Hago el mismo proceso con la otra fracción. A seis, lo divido para seis, ¿cuánto es? Uno. Uno. Lo multiplico por, ¿quién? Dieciocho. Dieciocho. Lo multiplico por quién? Tres. Tres. Por tres. Uno por tres. ¿Cuánto queda la división? ¿Cuánto es? Tres. 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 Tres, ¿sí? ¿Entendido? ¿Qué hice? Dividí seis para seis, uno. Uno por tres, tres. ¿Sí? Por tres. ¿Qué hago ahora? Sumo. ¿Sí? Sumamos. Seis. Sale treinta y cuatro. Profe. Es trece. Dígame. Es trece, profe. Trece. ¿Por qué trece? Dieciséis menos trece es trece. No, es más. Es más. Ah, diecinueve. Diecinueve. Muy bien. Muy bien. Sí, diecinueve. Textos. Muy bien. ¿Podemos simplificar? Sí. Sí, profe. A ver, ¿por quién debo dividir tanto el numerador como el denominador? No, no. Ah, no, no podemos, profe. ¿El diecinueve tiene mitad? No. En realidad, el diecinueve es un número primo. Cuando se tiene un número primo, tanto en el numerador o el denominador, la fracción permanece igual. Entonces, en este caso no podemos simplificar. ¿Por qué? Porque el diecinueve es un número primo. Es diecinueve tercios. Exacto. Queda tal cual. En este caso queda tal cual. Si no en todos, vamos a poder simplificar. Muy bien. Bueno, van a continuar ustedes con estas dos últimas fracciones, por favor. Entonces, fíjese que para estas dos fracciones, los denominadores son 3 y 6. Son similares a los anteriores. Entonces, el mínimo común múltiplo de 3 y 6 es... ¿Quién? Es 6. Ya lo hicimos acá, ¿no? Es 6. Exactamente 6. Es 6. Es exactamente 6. Es 6. ¿Qué debo hacer ahora? Tengo que dividir... Ahora he dividido 6. Dividido 6. He dividido para 3. He dividido para 3. ¿Y luego? Sale a 2 y 2 por 2. Tengo que multiplicar y sale 4. 4. Muy bien. Multiplico y sale... 4. Y después tengo que dividir 6 por 6, dividido para 6. Sale 1 y el 1 tengo que multiplicar por 5, que sale 5 y ya. Y después el resultado es 9, 6 y el resultado es 9 sextos. Ah, no, 9 tercios. Ya va, ya va. Aquí es 5. Sí, 9 es 5. Luego, 4 más 5, 9. ¿Sí? Sí. 9 y acá en el denominador me queda 6. 9 es 6. 9 sextos. 9 sextos. Es parecido a la anterior. 9 sextos. Ajá. ¿Y podemos simplificar o no podemos simplificar en este caso? El 9 no tiene... No tiene mitad. No tiene mitad. ¿Y? Y 6. Recuerda que no podemos cuando sean primos. A ver. Pero, pero sí se puede simplificar. Primero tenemos que probar con el número primo 2. Luego probamos con el número primo 3. Sí. Sí se puede. Sí. Después probamos con el otro número del número 2. ¿Qué edad? Entonces, ¿podemos dividir al 9 para 3? Sí. Sí. ¿Cuál es? Hay 3. 3. Y al 6 lo podemos dividir para 3. Sí. ¿Quién es? A 2. 2. 2. Muy bien. 3 es... 3. 3 medios. 3 medios. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente. Recuerde que primero se saca la mitad, que es el primer número primo. Luego se divide para 3, que es el siguiente número primo. ¿Sí? ¿Entendido? Tener en cuenta esto. No es que si tiene mitad, si no tiene mitad los dos, no puedo continuar. Tenemos que probar con el siguiente. ¿Sí? Vamos a decir directamente que no se puede simplificar cuando uno de las dos cantidades es un número primo. ¿Sí? Continuamos. Sacamos el mínimo común múltiplo entre 8 y 6. Sí, ese es el primer paso. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre 8 y 6. Entonces, vamos a borrar esto. Borrar esto. Esto. Van a sacar ustedes el mínimo común múltiplo entre 8 y 6. Y cuando terminen, por favor, me lo dicen. Ay, ya me terminé la clase. Más bien, ya me se me pasó la hora. Ustedes no me dicen nada. No, profe, porque... Profe, yo ya había terminado. Sí, profe. Ya había terminado. Yo ya había terminado todito. ¿Los demás? Sí, profe. ¿Completaron? Ya terminé. Yo ya, profe. ¿Cómo les quedó la fracción final? ¿Cómo les quedó la fracción final? ¿Cómo les quedó acá la fracción? La fracción final queda 7 séptimos. No. No queda 7 séptimos. A ver, acá... ¿Cómo les quedó la descomposición en sus factores primos? Tenía mitad que es 4. Bueno, con esto termino, ¿sí? Mitad 2. 4, 3. 1, 3. 4 sextos, profe. 1, 1. 1, 1. ¿Quién es el mínimo entonces? 12. Ya va, ya va, ya. Mitad... Ah, no, aquí me faltó un 2. Sí. Ya no es 12. Ahora es 3, con 3. No me deja. El resultado sale 18. Ah, no, 12. 18. No. 12. A ver. 12. 2. 24. Por 2. Por 2. 24. Por 3. Es 24. Muy bien. Entonces, acá en el denominador debe ser 24. Divido 24 para 8. Exacto. Es a 3. Es. Y 6 por 3. 6 por 3, 18. O sea, aquí me queda 18. 18. Sí. Luego hago exactamente lo mismo con el 6. ¿Qué tendríamos? 4. No. 24 y yo para 6 es 4. ¿Y 4 por 1? 4. 4. Muy bien. Entonces, sumamos 18 más 4. 22. 22. 22. 22. 22 sobre 24. 24. Entonces, ¿ambos tienen mitad? Sí. ¿Sí? ¿Quién es? 11 doceavos. 11. Exacto. 11. 11 doceavos. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, profe. Muy bien. Voy a llegar hasta acá. Igual casi nunca nos pasamos dos minutitos. Sí, profe. El Martín y el juez están de atención. Yo sé qué hora, yo sé qué hora. No, pero profe, en la mayoría de las clases el juez se va a estar poniendo la hora. Profe, ya 11 y 40, 9 y 40, 6 y 40. Bueno, si el profesor se pasa unos minutitos, tienen que entender. Las clases son muy cortas para 40 minutos. Si durante la semana veíamos 6, 8 horas de clase de matemática, ahora vemos solo 4, 3 horas. Y tratamos de avanzar lo suficiente. Entonces, bueno, me despido. Fue un placer estar con ustedes una vez más. Nos veremos el día lunes. Que tengan muchos éxitos en la prueba. Tengan a la mano siempre todos los materiales para que realicen la prueba. Todas las actividades que les envié, el libro, tengan un cuadernito, un lápiz para que realicen toda la prueba. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos el lunes. Chao, profe.